Bueno, hoy nos encontramos aquí con un hermoso día en la Asociación Verdiana, en casi Perú 235. Bueno, vamos a disponernos a hacer un ensayo y justamente estamos preparando para el Día de la Bandera el tema de Saludos a la Bandera. Va a estar participando la banda y también nos va a acompañar el coro de la Asociación Verdiana, la Banda Infantos Jovenientes Riana y la Escuela Banda que dependen del Consejo de Educación, en este caso la Escuela Banda y la Escuela Coral Mario Monti. La Banda Infantos Jovenientes Riana invitado a la Banda Infantos Jovenientes y estimo que va a haber alrededor de 80 o 90 músicos, entre coreutas e instrumentistas. Una de las tantas actividades que ustedes proponen, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos con muchas actividades y bueno, ahora estamos pensando, tenemos una fecha dentro de poquito, es un patrono, San Juan Bautista, vamos a una iglesia. También hemos recibido la invitación de la Nación para un encuentro nacional, así que bueno, ya hemos grabado, ya representando la provincia de Entre Ríos, hemos grabado un sidir. O sea, todas las provincias expusieron sus orquestas, sus bandas y nosotros fuimos con Entre Ríos haciendo Puerto Sánchez y algunos temas de folclore nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!